Chiquitita Buenas tardes a todos ¿Cómo están? No, no, no Siempre yo no soy Bien, ¿empezamos? La coreografía dice así Me estoy despertando Háganla conmigo Me estoy despertando Me estoy despertando Me duele la cabeza No me pidas nada No, no me pidas nada ¿Se entendió? Fácil, fácil Vamos a ver Súper fácil Me despierto Me despierto Me duele la cabeza No me pidas nada No, no me pidas nada Muy bien Bien Y después vamos sincronizando con la marcha ¿Puede ser? Esa parte está de bien No me pidas nada Arrancamos